Con este certamen, Fuenlabrada se ha sumado a la campaña de ACNUR Ponte en los zapatos de los refugiados y un año más ha vuelto a involucrar a los escolares en una bonita iniciativa que pretendía concienciarles en este caso sobre la problemática del refugiado. Los premios a los ganadores se han entregado en la Junta de Distrito de Loranca, Parque Miraflores y Nuevo Versalles, donde no pudo estar el popular presentador de televisión, aunque sí mandó un vídeo agradeciendo la participación y recordando la otra realidad de los niños refugiados. En esta edición, tres escuelas infantiles, ocho colegios y dos institutos han escrito cartas en español, inglés y francés y han realizado dibujos para sumarse a la iniciativa de ACNUR. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, destacó la importancia de este certamen que busca concienciar a los niños sobre el valor de la paz y la defensa de los derechos humanos. Fundamentalmente trabajar en valores por la paz y por los derechos humanos, que es uno de los objetivos que como ayuntamiento tenemos para generar en la sociedad, en los más pequeños, pues fundamentalmente esos valores. En este caso colaboramos con ACNUR, a la cual, evidentemente, tengo que agradecer siempre la colaboración que demuestra con las instituciones y en concreto con el ayuntamiento. Y bueno, pues parece ser que inclusive me han dicho que las redacciones son espectaculares. La presidenta de la Junta de Distrito, Raquel López, se mostró muy satisfecha por la gran acogida que ha tenido el certamen en la comunidad educativa, como demuestra que este año se haya aumentado el número de participantes.